El decreto 17 administrativamente significa que miden la casa, te dicen los metros cuadrados y te dicen si la persona cabe o no cabe en tu casa. Te dicen, en tu casa pueden caber 3,4 personas. Esas 3,4 personas son 3 personas y un helecho. O un perro pudo, porque si ya es 2, ya es 3,5. Pero a mí me han dicho que mi apartamento en La Habana Vieja, que es aquí mismo, cabe en 3, no sé cuántas personas. No sé cómo le da fracción, pero le da fracción. Por ejemplo, ese decreto también permitía que la policía le preguntara a la gente en La Habana, ¿de dónde usted es? Que es algo así como, ¿de dónde me da la gana? Pero, según la constitución y según la historia de Cuba, pero la policía le podía preguntar, ¿por qué usted tenía que estar por algo aquí? Es decir, en Cuba se está peleando hace 150 años por una república. Y nosotros seguimos viviendo en un pueblo que desconoce qué cosa es una república. Y que sigue pidiendo instituciones políticas monárquicas. No, lo que nosotros queremos es que no haya elecciones, que haya comisión de candidatura, que los órganos duran para siempre. Es una cosa extraña. Extraña, extraña para Carlos Manuel de Césped, para Ignacio Aramonte, extraña para José Martí, para Fidel de Moncada, para toda esa gente. Y yo creo que es indispensable para el Estado cubano que la universidad no sea autónoma. La reforma universitaria obligaría a cosas que cambien completamente la lógica de cómo se dirige la universidad en Cuba. Es decir, no, no, no se puede. No se puede. No se puede. La sesión. No se puede. No se pueden las dos cosas. Se puede, pero tiene que cambiar todo. Es decir, la que no se puede es pensar que pueden estar las dos cosas a la vez. O una cosa a la otra. Exacto. El error más grande de todo es un disparate que aparece en el primer instante ya. que dice, la propiedad socialista es del pueblo. El propietario es el Estado. Hasta ahora las voces eran de nosotros. No eran de nosotros, pero eran de nosotros. Eran de nosotros en la ley, no eran de nosotros en la realidad, pero era mejor que por lo menos estuvieran. Ahora dice ahí, de nuevo, para verificar lo que se hacía mal, en vez de hacer los propietarios de verdad, lo que se ha dicho es, mira, para resolver el problema, donde la gente sabía que no era verdadero dueño, ahora el propietario va a ser del Estado. Y quitamos la consulta. Lo dice ahí en el proyecto. Bueno, yo lo que pienso es que si la consulta resulta, al final, el referéndum resulta que no se aprueba la Constitución como esta, o sea, por ahora, el proyecto no se convierte en Constitución, la verdad, el proyecto se va a cumplir en la Constitución. Yo me lo dije, porque sabía lo que iba a decir. Pero bueno, si eso pasa, yo sí creo que no puede, lo único que se puede hacer es empezar de cero.